Si no camucho, no se me calla Vamos tirando de cabeza pa'l basilón Guaya 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 guayetón No hay cosas me starting to rub your body down Si no camu tron, no se me calla Guaya 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 guayetón El real te esta a morir Guaya 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 guayetón Guaya guaya guayete más y más Es el nuestro que me cura mami Guaya, 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 guaya Y no voy a parar, ni grita yo estoy pa' ti Guaya, 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 guaya Y ando sin cesar, me pláceme a mi Guaya, 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 me llevo un tsunami Guaya, guaya, no te me quites mami Guaya, 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 fuego pa' ti Guaya, guaya, no isa pa' mi Lo que tengo pa' ti, me nago no es carna y la fe Si yo quiti, quiti, sé que te gusta Que te toque, tring y tu rumbo a mi Minapiposita, nescosita, del mundo no big one When you are told me I'm maravial Tupepecito nena havetal Usmovimezumai, me bestial When you no black itana, kakitana, jakitana, put it pa' mi You see Guaya, 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 guaya Y ando la guaya, guaya, que real te tamo Guaya, 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 guaya Guaya, 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 guaya Esu esta, que me fuda, mami Guaya, 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 guaya Y no voy a parar, ni grita yo estoy Guaya, 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 guaya Y no sin cesar, me complace me a mi Mamita, quat'yo lobe Ya de girl, me piano, give tipi If you check your all, you know No, I'm fi buff, you bump You better keep DJ, my ma chaka No, I'm a chaka, chaka, freddy Si gimme, nando lo, rosando lo Y no go, no, de yaw, come se lo Mamita, pull a mi like you, mami, lady Se che te pasina, no, you like you, baby Si tu se me valendo, ca, you drive me crazy Si tu sigues buscándote, pues ma, no te quede Me fui yo en un trance desde que yo la vi Opti el máximo moviéndote así Dame un chance, petoche, toca tu bagu Si tu cocinas, como va, la verdad a your recipe Guaya, 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 guaya Guaya, 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 no sin cesar Vengo, pláseme a mi Vamo tirándole cameta pa'l vacilón Guaya, 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 guayetón No hay cosas me tarden to rub your body down Si no pa' mi tron, share me cron So, guaya, guaya, wind up your waist Esta noche voy a darte placer Guaya, 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 guaya No me necesito gumbero que lo va a pagar That's why me tell you girl Guaya, 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 guaya Ya te la voy a guayar Que rearte está morir Guaya, 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 guaya Guayate más y más Es el nuestro que me cura mami Guaya, 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 guaya Y no voy a parar Que grita yo estoy pa' ti Guaya, 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 guaya Ando sin cesar Vengo, pláseme a mi Vamo tirándole cameta pa'l vacilón Guaya, 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 guaya No hay cosas me tarden to rub your body down Si no call me drunk Share me crawl And I don't wanna stop and let you go I'm the time to take you on Take you on DJ Blast Blast Gracias.